Bueno, esto que nos contaba de las comunidades entre diferentes plantas, ¿cómo era? No, que a mí, o sea, una cosa, bueno, no solamente a mí, pero que es algo que se ve cuando uno comienza a estudiar el mundo de las plantas, el mundo de la vegetalidad, de los modos de ser vegetales, ¿no? Y hay que tener también, como de particular, cuando uno lo compara con los humanos o con los animales, o como hemos aprendido a ver a los humanos y a los animales, que las plantas, indespectiblemente, es mucho más difícil individualizarlas, ¿no? Uno puede, de una taxonomía, decir, bueno, esto es un álamo, punto, ¿verdad? Pero es imposible, o sea, no puede existir esa entidad vegetal, esa entidad que nosotros intentamos recortar con mucha fuerza, si uno le quita sus polinizadores, si uno le quita sus visitantes florales, si uno le quita hongos, bacterias con los que hacen simbiosis, otras plantas que crecen en su tronco o se vinculan a sus raíces, es una comunidad existente, ¿no? Entonces las plantas todo el tiempo van a tener que estar conectando, incluso sea con otros animales o con el viento, o con otras entidades, o sea, necesita de otras entidades para poder existir. Todos lo necesitamos, todos. Por eso es lo que decíamos un poco antes, la teoría de cooperación de Margulis, cierran algunos aspectos mucho más que la de competencia por la existencia, ¿no? ¿Por qué una mirada prima más sobre la otra? Entonces estos modelos de vegetalidad, de los modos de existencia vegetales, invitan un poco a pensar en vidas más colaborativas, en parentescos que van más allá de las especies, que van más allá de lo biótico o abiótico, digamos, ¿no? No un parentesco entre miembros de la misma especie como si fuese un gueto entre tantas cajas que nos gusta hacer. Entonces uno puede hacer parentesco con sus animales de compañía, sus perros, sus gatos, con los que los visitan, incluso con los pájaros, que me puede visitar y viene, o el colibrí que viene a las plantas, o las abejas que vienen a las plantas que yo tengo, las flores, para, con todos ellos uno hace comunidad, digamos, ¿no? Y hace familia y respeta y tiene los valores como de cualquier familia, digamos, ¿no? Sin ponerlo, yo no, lo que te decía antes, yo no puedo decir, ah, no, bueno, mi gata es mi hija, que es como un modelo bastante, ¿no? Mi gata puede ser mi madre, o sea, yo tengo tanto para aprender de ella como ella de mí, como vos decía, yo la cuido, ella me cuida, no le voy a poner una etiqueta, pero yo sé que hacemos familia, conformamos familia. Entonces a mí me dicen, ¿vivís sola? No, vivo con mi gata. Y la gente se ríe porque piensa que es un chiste, vos decís, mirá, mirá, o sea, ¿cómo es? Si yo digo, vivo sola, la borro, ¿no? Y todos tendemos a hacer eso, yo también tendría a hacer eso. En un momento una amiga me dijo, no, bueno, vivís sola, voy a vivir con tu gata, y con tus plantas, y yo dije, ay, tiene razón, ¿no? Como uno, ¿no? Claro, en realidad, bueno, y uno es responsable por todo eso, que ahí está también, ¿no? Uno se acuerda de que, ah, vive con una gata cuando te tenés que ir de viaje y tenés que dejarla con alguien, sino, ¿no? Cómo nos cuesta, ¿no? Conectar realmente, no solamente en el discurso, sino realmente, ¿no? Con esos otros existentes, con los que nos vinculamos de manera más cercana, menos, digamos. Pero me parece que ese modelo vegetal, digamos, es mucho más difícil de cortar y de decir, bueno, este es un individuo, este es otro individuo, ¿dónde empieza uno, dónde termina el otro, ¿no? Y si uno se pone a ver, bueno, también, los animales, las personas también lo somos, pero como que nos es más fácil decir, bueno, yo llego hasta acá, ¿no? Cuando sos un compost de bacterias, de virus, de microorganismos, ¿no? Esta idea de Donna Haraway, de que somos un compost, de que todo el tiempo, ¿no? Existimos en posibilidad de otros seres, y esos otros seres existen gracias a nosotros, a un nivel micro, a un nivel macro. En realidad, cuando uno se pone a ver, es más difícil el ejercicio de recortar individualidades que de ver las conexiones, ¿no? Son formas de ver diferentes. Sí, estamos tan conectados, porque como decías vos, si vamos a las plantas, las plantas podemos decir que están conectadas por las raíces, a través de las micorrisas, de los ambos, de las bacterias. Y también, a través de las flores, otra vez escuchaba una investigadora que decía, vos fíjate cómo las plantas sintetizan las dos grandes teorías de la física, la teoría de cuerdas y la teoría de las partículas, ¿no? A ver, ¿cómo la entiendes? Claro, como si fuese la teoría de cuerdas, con las raíces, ¿no? Como si fuesen haces que vinculan cuerdas, y después está átomos, electrones, partículas subatómicas, que son partículas volátiles que se encuentran, bueno, como el polen, ¿no? Como que por arriba fueran eso y como si sintetizaran un poco esas teorías, como la teoría que unifica, esa famosa teoría que unifica las diferentes corrientes de pensamiento en física cuántica, y vos lo ves y decís, claro, pasa que bueno, por ahí uno no ve, o sí, a veces se puede ver ese polen volando, pero también conecta ese polen, conecta, o cuestiones químicas, olores, aromas, pequeñas cositas. Sustancias que nosotros no captamos, estímulos que nosotros no captamos, que no tenemos receptores para esos estímulos. Colores incluso, ¿sí? Totalmente. ¿Qué pasa con los colores con las plantas? Que hay como gamas de colores, ¿no? Que atraen algunos polinizadores, y que nosotros no lo vamos a ver, y viceversa, ¿no? Entonces es como, a mí me pasaba cuando estudiaba domesticación, y yo decía, bueno, las personas y la planta, ¿no? La persona y el zapacho, la persona y el poroto. Claro, y en un momento dije, no, no, pero pará, porque nosotros, claro, acá faltan todos los polinizadores. Habiendo la crisis de polinizadores que hay hoy en día, es un tema muy importante, y cuando uno se da cuenta que en su propia investigación lo ha dejado de lado, o decir, mirá qué mal que estamos, porque pensamos que nos ponemos a nosotros, ¿no? Como protagonistas de ese proceso de domesticación, cuando en realidad no. En el medio, si vos a una planta la dejás en su ambiente con sus polinizadores naturales, sobre todo cuando son muy específicos, ¿no? Porque hay algunos que son muy específicos, o no, hace una diferencia total en cómo vos te podés relacionar con ese vegetal. Entonces nunca va a ser una relación de a dos, siempre va a haber mucho más elementos, o sea, bióticos, como puede ser un polinizador, una abeja, un murciélago, etcétera, incluso abióticos, el viento, ¿no? Para dispersar y para... Ahí la relación se empezó como a abrir mucho más, y a volverse mucho más interesante, ¿no? Porque nosotros capturamos un poco esa relación de polinización, ¿no? Esa relación de visitante floral, para estar ahí nosotros presentes. Lo que pasa es que desde nuestra mirada más occidental y más moderna, como que nos ponemos en el lugar central, y no necesariamente... Es pesadísimo en los humanos. ¡Oh, sí! Sobre todo en los occidentales, es decir, en los modernos, ¿no? En particular. Es particular. En el ese yo que no sé qué. Esa importancia personal, como diciendo, menos mal que llegamos. ¡Ah, no pasaba nada! ¡Claro, viste! No, no. Sí, sí. Espectacular. Gracias.